Bien, en estos momentos ha llegado lo que es el cuerpo de serenado de la ciudad de Guamachuco, miren, para poder verificar cuál es la situación de este ciudadano que se encuentra tirado aquí en la 10 de julio, aproximadamente es la cuadra 8 de la 10 de julio, ¿no? Algunos vecinos cuando nos comunicaron, nos indicaban de que, bueno, hay demasiadas cantinas realmente por este lugar y es por eso que a veces les hacen tomar hasta las hartas horas de la madrugada, pues si se levantan, miren, al parecer está consciente todavía este ciudadano, está durmiendo, está durmiendo, dice, que no lo molesten, dice Doea. Claro, los vecinos nos llamaban preocupados, nos indicaban de que, bueno, es peligroso porque sus pies están a la pista y puede venir una carretera a velocidad, pues si pueden ocasionar cualquier accidente. Bueno, ya se levantó este ciudadano, miren, y está durmiendo, al parecer. ¿Cuál es el sueño, dice? ¿Que está bien? ¿De dónde es? ¿De la pierna? ¿Bolino? No, pero no te tiras a dormir en la pista, pues, tienes que dormirte, ya, donde no, donde no pasan los carros. Señor, ya, ahí está un poquito mareadito, ahorita no va a pasar, me voy a mirar, ¿estás a dormir? Ya. Gracias. Solo respeto, por favor. Que veamos, ¿eh? Sí.